Música Mi nombre es Verónica Pérez Madrid, soy monitora del proyecto Diestit del colegio de Nieto. Bueno, nosotros como monitores somos los encargados de ayudar a los profesores que nos necesitan. Somos, por decirlo así, la mano derecha del profesor. Entonces nosotros pasamos a colaborarles en cualquier ámbito que ellos necesiten. Ya sea cuando necesitemos la tecnología en matemáticas, cuando necesitemos la tecnología en cualquier materia. Siempre la tecnología está influyendo en todas las materias. Entonces siempre estamos ahí. Nos solicitan a nosotros que nosotros tenemos que colaborar a los profesores. La experiencia de este proyecto ha sido genial para mí. Pues ya que al principio no nos sentíamos todos seguros porque era algo nuevo. Era nuevo para todos nosotros. Sin embargo, hubo varias capacitaciones donde nos enseñaron a nosotros qué hacer, cómo comportarnos ante cualquier situación. Y entonces pasamos a nosotros, a que los profesores nos enseñaran a nosotros a enseñarle a los profesores. Entonces al principio ellos nos pedían a nosotros bastante ayuda. Trabajaban muchísimo con las tablas. Como había baja calidad de internet, entonces trabajábamos offline. A nosotros nos tocaba explicarle a los profesores. Los que no tenían uso coherente de la tecnología, se les ha comentado más el uso tecnológico, ya que hemos ido avanzando más y más. A veces nos reunimos, hay un día de la semana en que llega nuestra cama habitadora, nos enseña a nosotros. Salir todo y todo aprendido, porque eso fue lo que nos propusimos a principio de año. Salir aprendiendo, ya nosotros sabemos más tecnología, ya que el otro año nos vean a nosotros, nos reconozcan y digan, bueno, ellos son monitores del proyecto, vamos a pedirle ayuda a ellos. Y nosotros poder brindar la ayuda. ¡Gracias!